En Tijuana empieza la patria, y desde aquí pondremos el ejemplo de un buen gobierno. Porque para cambiar el destino de nuestra ciudad, no se necesita política, se necesita valor. Con tu apoyo demostraremos que se puede gobernar sin corrupción, y que con capacidad, honestidad y compromiso, tendremos de nuevo la Tijuana que todos merecemos. ¿Y tú, cómo quieres a Tijuana? ¿Sin ley o con ley? Julián Leizaola, presidente. PRD. PRD.